Hola a todos, bienvenidos a nada que hacer El día de hoy vamos a hacer una caja de luz Bien fácil, ustedes también la pueden hacer en su casa Pueden utilizar muchos materiales Solo es cosa de ponerle un poco de coco Y como les decía, no es una idea nueva Hay muchos videos allá afuera de como hacerlo Pero yo quería hacerme la mía y creo que quedó super bien Pueden hacer prácticamente el diseño que quieran Pueden meterle colores Usando estos leds de colores a control remoto Así que les voy a mostrar como lo hice porque esta idea me encanta Así que vamos a ver Bien, hace tiempo que quiero hacer un letrero luminoso de nada que hacer Y hoy es el día que voy a hacer eso Así que tengo un poco de PET que he utilizado en otros videos Aunque ustedes tal vez puedan conseguir un cuadro de acrílico de cualquier tamaño Pueden utilizar esta misma técnica para cualquier tamaño Yo estoy utilizando esto porque lo tengo a la mano Pero creo que con el acrílico va a quedar mejor Porque es más duro, es como una especie de vidrio Pero no se rompe como el vidrio Entonces les recomiendo que utilicen más el acrílico También van a necesitar un poco de cardboard Ya saben este material que es como espuma y cartón de ambos lados Lo venden en las papelerías grandes Así que voy a ir a mi computadora Voy a imprimir el logo de nada que hacer Y lo voy a hacer del tamaño de una hoja carta Ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran La mitad tal vez para que sea un cuadro más pequeñito Y voy a recortar un poco de mi plástico o del acrílico Del mismo tamaño que mi hoja Entonces no se preocupen, el acrílico ya lo venden de este tamaño Tamaño carta o tal vez un poquito más grande Así que del tamaño que ustedes lo compren Pueden imprimir su letrera Bien, ahora quiero que noten algo Con este plástico o con el acrílico que ustedes compren Viene con un par de películas de plástico protectoras de ambos lados Aquí trae una, lo ven? Y trae otra del otro lado Para que cuando las quitemos sea algo completamente cristalino Bueno, menos por esa raya que le hice Pero no se las quiten A veces viene un poco despegado de un lado Así que busquen el lado que está más plano Porque sobre ese lado vamos a trabajar En el lado protegido más plano Vamos a ponerlo boca arriba Y vamos a poner nuestro letrero abajo De hecho, si es un diseño complejo Vamos a tomar un poco de cinta de papel Y vamos a fijar nuestro diseño a la mesa Para que no se nos mueva Y después fijamos nuestro acrílico encima Eso es bien, bien importante para que no se nos mueva Después vamos a tomar nuestro exacto Y vamos a cortar toda la orilla del plástico protector Por donde pase nuestro diseño No es necesario hacer mucha fuerza Porque si no se nos va a marcar el acrílico Así que solamente corten el plástico superior Y asegúrense de cortar bien todas las orillas Y a ver señores Tengo un pequeñito problema De vez en cuando uno se equivoca Y esta técnica funciona perfectamente para dibujos Pero no para letras Y eso es porque Un segundo Después de marcar su dibujo en el plástico Digamos que tenemos que pelarlo Y esto va a quedar al revés Entonces el problema reside en que Las letras están bien así Pero si lo volteamos Bueno, va a estar invertido Se va a ver al revés Así que Tengo que volver a empezar todo Y lo que hice en la computadora Fue imprimirlo en modo espejo La palabra está invertida Como si estuviéramos viéndola en un espejo Porque en realidad es Que la voy a pasar al plástico Y en cuanto la gire Se va a ver bien ¿Ok? Así que Voy a repetir la primera parte Rápido Así que Mucho ojo señores No se equivoquen Si van a imprimir texto Tienen que imprimirlo en modo espejo Hay muchas formas de hacerlo en los editores Incluso en Word Si ponen la imagen Ahí hay opción para imprimir Al revés o en espejo Si es una imagen Y no les importa que salga al revés A veces no importa eso Entonces pueden seguir Así que Yo ya corté mis letras Y lo siguiente que voy a hacer Es quitar todo el contorno Es decir Voy a quitar todo Menos las letras Entonces hay que tener Mucho cuidado Fíjense Yo lo voy a levantar El plástico aquí Y al llegar acá Voy a recortarlo Para que no jale de más Y entonces sí Me voy por toda la orilla Sin arrancar lo que hace El contorno de nada que hacer El margen Y donde más me voy a tardar Es en la parte de adentro Por ejemplo Aquí con la R Voy a sacar Esto de aquí Y voy a sacar Todo lo que está alrededor Solo que háganlo con cuidado Porque si no Se van a levantar Algunas partes Como aquí en la E Esas partes No queremos que se levanten ¿Ok? Así que tómense su tiempo Para pelar Y limpiar Todo esto Ahora sí Ya está pelado Esto pueden ver ahí Que está solamente El letrero De nada que hacer En el plástico Y no he quitado todavía El de atrás ¿Ok? Pueden quitarlo Pero prefiero dejarlo ahí Para que no se nos manche Mientras trabajamos Así que ahora Vamos a ir afuera Vamos ahora Al taller Eso es Y vamos a tomar Un poco de pintura negra Eso es Así que vamos a poner Nuestro letrero Con el lado Que acabamos de limpiar Hacia arriba Lo vamos a poner ahí Y vamos a darle Una capa de negro La idea con esto Es que no pase la luz A través del plástico O del acrílico Así que vamos a asegurarnos De cubrirlo bien Yo le voy a dar Dos manos Bien, ya que se secó Vamos a sacar Vamos a sacarle Ya me ando cortando Vamos a sacarle El plástico Que quedó O que está tapando Las letras O nuestro dibujo Entonces Solo hay que levantarlo Con cuidado Desde una esquina Y ahora Y ahora sí Quitamos el plástico Del otro lado ¿Lo ven? Ahora Yo tengo un pequeño problema Porque hay algunas Pequeñas manchas Que se pasaron Eso es porque El plástico Que cubrí acá Ya estaba muy viejo Y se estaba levantando Entonces traté De pegarlo Lo más que podía Pero aún así Alcanzó de pasar Un poco de pintura Pero creo que no se ve mal Si ustedes lo hacen Con acrílico nuevo Eso no les va a pasar De todas formas Después de recortar todo Pásenle el dedo encima Para asegurarse Que todas las orillas Para asegurarse Que todas las orillas Se hayan pegado bien ¿Ok? Así que ahora vamos a hacer la base Ya vieron por qué necesitábamos Imprimirlo en espejo De este lado Es donde está la pintura No brilla tanto Como este lado Parece un vidrio ¿Lo ven? Y eso hace que se vea bien Obviamente tiene mis manchas De mis dedos Pero ya lo limpiaremos Así que ahora Vamos a hacer la base Para la base es bien sencilla Solamente tomamos Nuestro cardboard Medimos Y marcamos Otro tamaño igual A nuestro diseño Lo cortamos También cortamos Nuestras tiras De 5 centímetros De ancho Que van a ser Las paredes De nuestro marco Y esta parte Es bien sencilla Así que creo que No tengo que explicárselas Solo debemos de pegar Todas las paredes En su lugar Ya está mi marco Solo que está un poco Insípido por afuera Así que Vamos a darle Un poco de color Así que Ahí ya está mi caja Por dentro No la pinté Hay que dejarla blanca O lo más blanca posible Así que ahora Vamos a buscar aquí adentro Tengo un par de tiras LED Y un cable USB viejo Bien Tengo estas tiras LED Que funcionan con 5 volts Son bien fáciles de encontrar Les voy a dejar Algunos enlaces Allá abajo En la descripción En donde las pueden conseguir Estas ya son viejas Y hay de colores Incluso hay tiras LED Que cambian de colores Así que pueden hacer eso Pero yo voy a utilizar Esta blanca Con esos LED que tiene Es suficiente No son muchos A lo mucho Han de ser 10 LEDs Así que no necesitamos tanto Y tengo un cable USB Curiosamente No tiene una terminal Pero pueden utilizar Cualquier cable USB viejo Para sacar la entrada Positiva y negativa Porque estos LEDs Funcionan Como les decía Con 5 volts Así que Vamos a tomar nuestra caja Vamos a hacer un pequeño orificio En una de las orillas Nada extremo Solo para que pase el cable Y no salga la luz Y metemos el cable De nuestro USB Lo ven Ahí está Un poquito de presión Pero ya entro Y ahora solamente Soldamos nuestra tira LED Al cable Así de sencillo Aquí está mi tira LED Este es el lado positivo De este otro lado El negativo Estas tiras normalmente Traen cinta del otro lado Esta ya se le acabó Pero puse un poco de cinta Aquí de base Y ahí está ya pegado En medio Bien sencillo O pueden ponerle Cinta transparente encima Vamos a poner nuestra caja De lado Y ahora sí Vamos a tomar Nuestro letrero Lo vamos a voltear Boca abajo Y donde está Nuestro dibujo Diseño Le vamos a poner Una hoja blanca Pueden pegarlo Con cinta De este mismo lado Que no se mueva Y que no se despeguen De nuestro letrero De todas formas La cinta No se va a ver Y vamos a tener Algo así Y ahora Solo es cuestión De ponerle Nuestro diseño Encima Pueden ponerle Si es que sus LEDs Son blancos Nada más Pueden ponerle encima Un filtro Para que cambie El color Que sea más azul Negro Etcétera También pueden pintarlos Con un plumón Eso también funciona Vean lo que estoy haciendo Yo quiero que se vea azul Porque nada que hacer Es un poco azul El logo Así que con la ayuda De silicón caliente En las esquinas No necesitamos mucho Solo un poco Para fijarlo Y colocamos nuestro diseño En su sitio En lo que se seca Quieren ver Cómo se ve Porque tengo mucha luz Y obviamente no se distingue Ahí va Alexa Apaga el estudio completo Oh ¿Lo ven? Ya nada más Tengo que ponerlo En la pared Alexa Vamos a grabar Ok ¿Qué tal? ¿Les gusta, no? Lo voy a poner De este lado En donde tengo la impresora Para que cuando haga timelapse Se vea ahí El letrero encendido Entonces tal vez lo cambie Y lo ponga por acá arriba En medio de todo eso Mientras tanto Vamos a probarlo Pueden conectarlo a un cargador Yo lo voy a conectar A un powerbank Por el momento Y ahí está No se distingue tanto Por la luz Pero Ajaja Ven que bien se ve Ahí al fondo Ups Yo tiré el tric pie Pero ahí están todos mis aviones Sí, yo creo que se va a ver bien Ahí en medio Cuéntenme allá abajo En los comentarios Dónde quieren que lo ponga Si lo dejo ahí O lo pongo Más o menos en medio O en algún otro lugar Que está un poco lleno todo Pero Creo que ahí está bien Para que a la hora De que haga impresiones 3D Se vea mi letrero De nada que hacer ¿Qué tal? ¿Les gusta? Así que señores Ahí está la forma En la que pueden hacer Cualquier letrero luminoso Y Creo que se ve bastante bien El hacerlo a mano El corte es un poco tardado Pero si ustedes consiguen De esos viniles Que ya están cortados Pues solamente Hay que pegarlo En nuestro acrílico Pintar Y después quitamos Ese vinil ya cortado Entonces Hay muchos stickers Allá afuera Que ya tienen la forma O están cortados Entonces así se pueden ahorrar Todo el trabajo De recortar el diseño Pero si quieren algo Muy específico Ahí lo tienen Acuérdense que si es texto Tienen que imprimirlo En espejo Y si es una imagen Cualquiera Que no importa Que se invierta Lo pueden hacer Sin ningún problema Como yo lo hice Bueno Sin invertirlo Así que señores Cuéntenme allá abajo En los comentarios ¿Qué les pareció Esta caja de luz? No es una idea nueva Ya existen miles de videos Allá afuera De cómo hacerlo Yo quería hacer el mío Y siento que muchos Lo hacen de una forma Muy compleja Y esto es lo más fácil Que me encontré Así que cuéntenme Allá abajo En los comentarios ¿Qué les pareció? Recuerden seguirme en Instagram Para que vean Lo que hago todos los días Mientras hago estos videos Recuerden que esto Es nada que hacer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!